TRC es un sistema de recuperación capilar. Nos respaldan 37 años de experiencia en control, prevención y recuperación de conflictos capilares y del cuero cabelludo. Nuestro sistema apunta siempre a la prevención fundamentalmente tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Que a través de un diagnóstico por videolupa identificamos la imagen aumentada más de 400 veces de la piel del cuero cabelludo y los folículos capilares. El tratamiento consiste fundamentalmente en una higiene capilar profunda donde podemos drenar y oxigenar y nutrir los folículos capilares desde su propia raíz. Sin agresión, sin cirugía, sin medicamentos, de manera fisiológica donde damos respuesta a que nuestro propio organismo tenga la posibilidad de volver a mejorar. Los cabellos cumplen un ciclo y necesitamos cuidarlos, no solamente los cabellos que están con buena vitalidad, sino aquellos que se van afinando a través del tiempo. Necesitamos realizar una higiene a través de un gel que aporta frío y que se aplica con un cepillo especial para procurar ese drenaje y esa limpieza a nivel profunda del folículo para tener esa raíz siempre nutrida y vitalizada. No es solamente el afinamiento, la caída excesiva, las alopecias o la grasitud o la caspa rebelde. Es también dermatitis, en particular psoriasis, la de más influencia en nuestro país que se da desde los niños hasta los adultos mayores. Podemos tener bajo control algo que nuestro organismo no puede hacer por sí solo, pero necesitamos de un apoyo y una ayuda en el que mejoramos y casi desaparece la sintomatología. Los invitamos a una consulta diagnóstica informativa sin costo ni compromiso en Montevideo, World Trade Center, nuestra casa central y con nuestros técnicos en todo el país.